385 grados y hoy nos encontramos aquí en la intimidad del hogar de la candidata del partido Morena, ella es Marta Palafox, te invitamos para que la conozcamos. Ya estamos aquí en el hogar de la senadora Marta Palafox, ella es aspirante a la gubernatura del estado de Tlaxcala y prácticamente ya nos metimos hasta la cocina, vamos a conocer la intimidad de este hogar. Si nos pueden comentar cómo es un día normal para Marta Palafox. Pues mire, un día normal es levantarse a las 5 y media o 6 de la mañana, tenemos la fortuna de que aquí enfrente, atravesando la carretera, está la pista deportiva del ranchito de acá de Panotla, entonces vamos a caminar 30 minutos, 6 vueltas es mi meta, para que le voy a decir que le damos mucho, 6 vueltitas para ir a hacer un poquito de caminata. ¿Y eso es todos los días senadora? Generalmente sí, salvo que tenga algún compromiso muy temprano, no me da tiempo, pero lo más que puedo sí, vamos 30 minutos, regreso al bañito, tomamos un desayunito y a trabajar. Trato lo más posible de que estén mis hijos, mi familia, mis nietos, mis bisnietos y mis bisnietas. Sin embargo, por la tarde siempre trato lo más posible de que nos juntemos todo a mi familia, hacemos una carnita asada o comemos lo que sea, lo que queda de toda la semana. Si en la familia se comparte preocupaciones, proyectos, triunfos, derrotas, todo se comparte en la familia, pero además nos da una vinculación de valores y de identidad. Por eso, bueno, siempre desde que mis padres nos acostumbramos así, esa es nuestra forma de vida, de que lo más que se pueda estar juntos la familia. Y a veces nos ayudamos entre nosotros. Si a uno le va mejor, pues ayuda al otro. Y en fin, creo que es algo de solidaridad que necesitamos tener permanentemente. ¿Y cuál consideran que ha sido la mejor etapa de su vida? Pues yo creo que la mejor etapa de mi vida es cuando manteníamos nuestro idealismo al 100 y pensamos que con trabajar y con ganar una elección era suficiente para resolver los problemas. Pero definitivamente la mejor etapa de mi vida sigue siendo mi familia. Usted se preguntará por qué la senadora pues trae un mandí y bueno, por fin. Soy mandílor. Bueno, pero además, además de que me gusta la cocina, quiero decirle que es mi oficio, que la comida es lo que me permitió sacar a mis hijos adelante. Conformamos un equipo. Algunos no les gusta a mis hijos, pero para mí son mi equipo básico de trabajo. Hemos sido siempre un equipo unido y lo que nos dio la posibilidad de salir adelante, de tener un techo, de tener una carrera, fue el oficio de la comida. Y empezamos, hacíamos lonchecitos, tortas, podemos hacer eso hasta una comida internacional, servir desde una taquiza, un banquete y bueno, pues para ello también tuvimos que hacer nuestro bracerito grande. Mire Constanza, esta es una estufa industrial, porque bueno, pues para hacer fuego grande necesitamos esto con un horno, la plancha para las tortillas, mis cazuelotas, mis cazuelitas, usted verá por todas las cazuelas. Pues porque, sí, molcajetito, este, y este, este horno es para hacer, aquí hago mis carnitas o barbacoa blanca en este, en este hoyito. ¿Usted qué piensa del amor en este candidato? Pues el amor es básico. ¿Cuál ha sido la etapa más dolorosa de su vida? Bueno, fue cuando mis hijos estaban pequeños, la angustia de sacarlos adelante, eran cinco, entonces cuando no uno está, caía uno enfermo y bueno, era, se convertía en un, en un, este, especie de hospital, ¿no? Sí, la angustia mayor de las madres creo en lo general es cuando nuestros hijos están pequeños, cuando se enferman, cuando no hay para comprarles zapatos, cuando ya tienen que ir a la escuela y no tenemos para los útiles, cuando dice usted y llora mañana que les doy de comer. Este, nosotros, bueno, yo conocí el hambre porque mi familia fue muy modesta, muy humilde, entonces a lo mejor traigo ese síndrome de que yo hago mucho de comer siempre y siempre quiero que haya comida y siempre quiero que todos estén en la mesa y que todos coman, ¿no? Porque, este, bueno, no desconozco las prioridades básicas de las carencias, sí. ¿Usted llora? ¿Usted sufre? ¿Usted es feliz? Bueno, mire, yo lloré, lloré mucho en mis primeros años de, de, de cuando se da uno cuenta de la realidad de la vida, ¿no? Y lloré cuando se murieron mis padres, cuando se murieron mis hermanos, a veces me, me duele mucho la pérdida de alguna persona, de las cosas que no tienen remedio. Sí lloré, sí lloré, pero cuando todo lo que es resolverlo, lo enfrento. Yo no elegí el temor como forma de vida, soy muy consciente de mi responsabilidad, siempre me he jactado de tener un carácter fuerte, la, la dureza de la vida me, me dio ese carácter, pero por supuesto que soy un ser humano y de repente lloré. Sí. Entonces, pero creo que tengo unos buenos hijos, son la razón de mi vida. ¿Cómo un político logra la felicidad? Bueno, pues no teniendo maldad. Si uno manda maldad, perversidad hacia los demás, quien se hace daño es uno mismo. Pero si uno da afecto, respeto, cariño, uno es feliz. O sea, y me siento muy feliz cuando puedo ayudar a alguna familia a resolver sus problemas de salud fundamentalmente. Porque creo que si usted no tiene dinero, no tiene trabajo y aparte está enfermo, bueno, yo creo que la enfermedad llega por el estrés de carecer de muchas cosas. Claro. Entonces es todo un mundo de cosas que vivimos las mujeres. Por eso, como yo ya lo viví, entonces yo sé qué siente cada mujer en su casa. Y también el caso de algunos hombres. Yo debo decirle a usted que también he visto que en algunos casos hay violencia intrafamiliar también de mujer a hombre. También he vivido algunos casos, los he visto. Entonces creo que lo que debemos buscar es un equilibrio justo, que se dé precisamente con eso que usted dice, con amor. ¿Usted va al Tianguis? Sí, claro. ¿Usted de dónde normalmente compra? Pues todo esto que vemos que se requiere siempre para una cocina. ¿Dónde usted realiza sus compras? Aquí en Tlaxcala, en el mercado, los días sábados o bien en los domingos en Santana. Si no me da tiempo ir a comprar el sábado, voy a Santana el domingo. Entonces estoy acostumbrada a tener preparados siempre los alimentos. Siempre le cuido mucho también los alimentos a mis hijos. Pues no son gran cosa, pero mire, en la casa de usted nuestra costumbre han sido siempre las memelitas, las picaditas, lo que comemos todos. Exactamente. Frijolitos, mire, frijolitos nuestros frijolitos. Gracias a Dios por la gran bendición de tener una gran familia y de compartir el pan y la sal todos los días. Y provecho. Oiga, ¿y el rebozo? El rebozo lo uso. De repente... Ese sí lo uso. Sí, mi rebozo pues es parte de mi identidad. Exactamente, es la identidad de Marta Palafuco, ese rebozo. Eso sí lo uso. Y eso es donde los adquiere. Como saben que me gustan, tengo una colección de rebozos, me han regalado rebozos, es lo que más me regalan. En mi cumpleaños son algo rebozos, tengo de todos colores, de hilo, de articeda, de todo. Mis compañeros de San Luis Potosí, tuve un compañero diputado que me regaló tres, cuatro rebozos de San Luis Potosí, muy bonitos. Pero alguna vez nos platicaba que tenía uno en especial, ¿no? Ahora lo tenía uno de hilo, que fue con el que cargué a mis hijos. Está... todo bien existe, ¿verdad? Todo bien lo guarda ahí. Sí, sí, cómo no. ¿A qué hora se divierte? ¿O cómo se divierte? ¿Cuál es su diversión de Marta Palafuco? Disfruto mucho con mis dos chiquitos, con Santiago, mi nieto y Valentina. Me gusta verlos jugar en el jardín. Lo disfruto. Es mi mayor disfruto. Y ahora la peque, la peque que tiene 40 días, pero ya está aquí formando. Sí, mírela, ya la tenemos aquí en la mesa aquí, también formando parte de ella. Ya está formando. Definir en una sola palabra a Marta Palafuco. Soy una mujer realizada, creyente, feliz. 385 grados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!